La que anda con todo también en el Senado de la República es la querida, respetada y admirada senadora Tárez Vázquez a la Torre, senadora de Morena por el Estado de Guanajuato. Ayer le dio hasta para llevar a la oposición. Ve y escuche. Hasta cinco minutos a favor. Gracias, señora presidenta. Y que de un plumazo lo quitamos, ¿no? Pues guau, ¿no? Pero bueno, vamos a ver al pueblo de México, específicamente qué se ha hecho en materia de salud en el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué había pasado antes? Que en lugar de un sistema nacional de salud se hicieron 32 sistemitas de salud que estaban a cargo de los gobernadores. Y la Secretaría de Salud a nivel federal la dejaron de florero únicamente para transmitir recursos que en la mayoría de los estados se robaban. Porque los destinaban para otras cosas, evidentemente no para la atención de la salud, porque el pueblo de México seguía sin tener atención de salud. Los más pobres, los más pobres, se dedicaban a pagar y a pagar y a pagar las medicinas, los análisis, las radiografías, las operaciones, todo en los hospitales públicos tenían que estar pague y pague. Lo que se hizo con la Cuarta Transformación al desaparecer al famoso Seguro Popular fue un sistema federal a cargo del gobierno federal que garantice igualdad para todas y para todos y que se garantice no nada más el 10% de lo que se cubre de salud, que era lo que el Seguro Popular cubría, solo el 10% de lo que se cubría en el IMSS y en el Issste. Entonces ahora se cubre el 100% lo que la gente necesite en medicinas, estudios, internamientos, cirugías, lo que sea. Estaban derrumbados los hospitales, había estados en donde había un solo quirófano para todo el Estado, en donde tenían postergadas las citas, las intervenciones y todo. Se está rehaciendo. Para eso, SEC volvió a concentrar en la Secretaría de Salud la responsabilidad y se creó el Insabi, que era una administradora. Ojo, el Insabi no pretendía brindar atención de la salud, era un instituto. Mire, qué bueno que se puedan hacer este tipo de aclaraciones en el Senado, porque efectivamente les encanta a estos personajes lucrar.